Muy buenas tardes. Puede iniciar con su presentación. Muy buenas tardes a todos y a todas. Reciban el cordial saludo del Instituto Nacional de Innovación Agraria a nombre de nuestro director, el ingeniero Jorge Ganosa Roncal. Para nosotros es muy especial en esta ocasión poder presentar esta iniciativa a través de la Comisión Técnica Regional de Innovación Agraria, el CETRIA San Martín, este webinar denominado Plagas del Cacao y su manejo. Esta es una iniciativa conjunta de las cuatro instituciones que formamos el bloque académico del CETRIA, vale decir, el Instituto de Cultivos Tropicales, el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, el IAP, la Universidad Nacional de San Martín y el Instituto Nacional de Innovación Agraria, Estación Experimental Agraria, El Porvenir. Quiero en especial hacer un agradecimiento al doctor Enrique Arevalo Gardini, quien nos ha apoyado para que no solamente sea uno de nuestros expositores con su charla magistral, sino además también la participación del ingeniero Manuel Bravo Calderón, de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, del ingeniero Oscar Cabezas Guayas, de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, y del ingeniero Héctor Guerra Arevalo, del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana IAP. Muchas gracias a todos ellos y gracias a todos ustedes por estar presentes. Doy por iniciado el presente evento y dejo en la palabra al doctor Enrique Arevalo Gardini. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Hola, buenas tardes con todos los participantes, con todas y todas, para dar a conocer el programa el programa que nosotros contamos hoy día para desarrollar el evento, el webinar, con la presentación del ingeniero Manuel Bravo Calderón, de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, quien él es agrónomo, tiene estudios de posgrado en la especialidad de entomología y estudios de doctorado en la agricultura sustentable en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Docente universitario, profesor principal con 44 años de experiencia con la especialidad de entomología en la facultad de agronomía de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Premios José Lamas a la mejor tesis en la especialidad a nivel nacional con las convenciones de entomología de los años 1998 y 2002. Desempeñó cargos como jefe del laboratorio de entomología, director del departamento académico de sanidad vegetal y jefe del laboratorio de biotecnología, área de producción de insectos benéficos. Actualmente realiza asesorías en el manejo integrado de plagas en los cultivos convencionales como arroz, maíz, leguminosas, etcétera. Y cultivos de agroexportación como vid, palto, arándano, cacao, bananos, cítricos, etcétera. En las empresas ubicadas en Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash e Ica. Ingeniero Bravo, le dejo para su ponencia del día de hoy. Bueno, buenas tardes con todos. Voy a empezar ubicando mi ponencia, pero no puedo compartir pantalla, me dice. A ver, ahora sí. Ya. Ya se puede ver. Sí, perfectamente. Correcto. Gracias. Entonces, empezando estas charlas que son, creo, muy importantes para todos los agricultores y quienes nos dedicamos al desarrollo de estos procesos productivos. Entonces, conversando ya con el doctor Arevalo, me invitó para participar gracias a que hubo un convenio, un trabajo que se hizo ya hace algunos años respecto a uno de los problemas entomológicos que se está desarrollando en la actualidad y que está tomando importancia cada campaña que se realiza y es justamente sobre el descortezador de tallos y ramas del cacao. Este grastoma breve es un escarabajo, un coleóptero de la familia Cerambícide. Es un insecto de tamaño medio, tamaño a mediano a grande, cuyas características por la familia nos dan muchas ventajas para poder identificarlos. Son insectos duros, grandes, con antenas sumamente largas, muchas veces más largas que el tamaño del cuerpo, en especial los machos que se caracterizan con respecto a las hembras. Las hembras tienen las antenas a veces hasta el tamaño de su cuerpo y en cambio el macho tiene unas antenas mucho más grandes. Tienen unas mandíbulas muy desarrolladas que le permiten entonces hacer algunas destrucciones en las ramas, en los troncos, que le va a permitir a este insecto desarrollarse en diferentes ambientes. Entonces esta lámina me permite ubicar dónde está distribuido este grastoma y ustedes ven pues que a nivel de América del Sur tiene muchos lugares especialmente en la zona neotropical y ya en el Perú se ha detectado en varios puntos donde se siembra justamente este cultivo de cacao. Este insecto poco a poco ha ido desarrollando y ha ido incrementando su área geográfica. Tal es así que en la actualidad podemos ver pues que está destruido no solamente en América del Sur sino en una parte del África. Por lo tanto su desarrollo, su incremento es poco a poco, me está llevando a pensar de que si no tomamos en cuenta aparentemente como una plaga que era secundaria puede llegar a ser una plaga de importancia por los daños que ocasiona. ¿Cómo es el ciclo de vida de este insecto? Pasa por cuatro fases. El adulto desarrolla hendiduras con sus mandíbulas, la hembra, y va dejando sus huevos, sea en uno o dos unidades en cada punto y luego de un tiempo de maduración de estos huevos de incubación nacen las larvas. Las larvas del primer estadio puede llegar hasta larvas de cuarto o quinto estadio. El tamaño de esta larva significa la cantidad de daño que puede ocasionar. Esto quiere decir que las larvas pequeñas lo que van a hacer es hacer una especie de pequeñas galerías muy debajo de la superficie de la corteza y cuando haces estos daños pues conforme va cambiando de estadios larvales, porque ellos tienen que hacer un proceso de muda, la larva va tomando mucho mayor fuerza en sus mandíbulas y los daños van a incrementarse de tal forma de que en larvas grandes pues puede deteriorar completamente una rama o un tronco en forma de anillo, porque el daño que hace es ser pendiente, de tal forma que en un momento dado podemos ver ya secamiento de ramas o secamiento de una planta completa. Una vez que la larva logra su estado mayor ya empieza a formar una especie de nido en el interior del tallo adornado con excrementos y algunas estructuras producto de su alimentación y ahí es donde empupa. Como ustedes ven esto es una pupa libera porque se aprecia todas las características del futuro adulto. Se notan las antenas, mandíbulas, patas, alas y luego de unos días más ya aparecen nuevamente los adultos. Es un ciclo de completo, una metamorfosis completa donde los estados, repito, son huevo, larva, pupa, adulto. El adulto, como les mencionaba, para la familia, normalmente la especie que estamos viendo acá en la parte selva de nuestro Perú. Es de un color gris, jaspeado, con puntuaciones negras dispersas en todo su cuerpo. El tamaño está alrededor de 15 a 25 milímetros, o sea de 1.5 a 2.5 centímetros de tamaño, longitud y tiene sus patas anchas y muy lerdos en su caminar. Las antenas, repito, mucho más grandes en los machos y esa es una característica sexual porque podríamos nosotros cuando hacemos una colecta poder diferenciar cuáles son los machos y cuáles son las hembras. Y la presencia de estas mandíbulas, generalmente en los machos, lo utilizan también para momentos de cópula para poder defenderse también de otros machos cuando están siguiendo a una sola hembra. La larva, como pueden ver en este vídeo, aparentemente sus daños conforme va desarrollando, pues va haciendo galerías ligeramente debajo de la corteza y estas galerías van a ir afectando ya el cambio de la planta, especialmente en el caso del tallo o de las ramas. Entonces, ya haciendo un seguimiento de otros países, por ejemplo en Venezuela, Colombia e incluso en el mismo Ecuador, se está determinando que alrededor de tres a cuatro meses se ha visto en algunos lugares el ciclo larval. En nuestro país no hay un detalle todavía biológico de esta especie, pero por los datos que ya tenemos de otros países nos está indicando que el ciclo completo, incluyendo huevos, larvas, pupas, adultos, puede llegar alrededor de seis a siete meses, pero el estado larval puede estar alrededor de dos hasta cuatro meses. Durante este tiempo puede pasar por cuatro o cinco estadios larvales. Esta es una pupa, justamente que les mencioné hace un momento, el adulto lo que hace es, la larva del último estadio empieza a rodar ya un poco más profundo el tallo y hace una especie de cámara. Esta cámara pupal justamente lo utiliza para transformarse el último estadio larval en un estado de pupa. La pupa puede durar de alrededor de veinticinco, treinta días hasta más de un mes. Depende cómo están las condiciones del medio ambiente donde se desarrolla la plaga. ¿Cómo son los daños de este insecto? Es muy interesante leer y la información que tenemos. Los primeros estadios, llámense larva uno especialmente o larva dos, lo que hace es hacer un daño superficial debajo de la corteza. Pero por el daño que hace para penetrar en esa parte, lo que va a provocar es una excreción de la planta que sumado a las heces que forma la larva y algunos residuos de su alimentación se van formando unas especies de gotas, unas gotas pegajosas que cuando uno observa en una rama o un tallo es muy característico. Ustedes recuerden siempre la forma de una gota, es muy típico, por eso es que en Venezuela a esta especie lo conocen también como el escarabajo gota, por esa característica del daño. Y creo que esta fase de vida del primer estadio es muy interesante tomarlo en cuenta en los sistemas de evaluación, porque eso me está señalando que recién el primero o segundo estadio se está ubicando en la zona de la rama o del tallo para empezar su daño. Entonces cuando hagamos un sistema de monitoreo es interesante ir viendo las ramas, los troncos y más que todas las partes donde posiblemente haya ya presencia de estas estructuras en forma de gotas para determinar y marcar esas plantas y empezar a hacer el trabajo ya de seguimiento desde el punto de vista del control cultural. Bueno, los daños cuando ya son larvas grandes y ya estas hacen galerías mucho más profundas, irregulares, en forma de espiralados y puede llegar incluso a formar anillos de tal forma de que una rama o un tallo pues puede morir fácilmente porque ya no hay un flujo de la nutrición o de la absorción de nutrientes por la rama o por el tronco, de tal manera que eso se afecta a toda la parte superior. Entonces un anillado en la parte inferior puede afectar toda una rama o toda una estructura de parte de un tallo secundario. Las larvas se mantienen a ese nivel, incluso no es una preferencia de estos escarabajos de llegar en la parte media, inferior o superior, cualquiera de los lugares pueden ser afectados. Los adultos viven en a veces sueltos individuales o van formando pequeños grupos, muy poco se ha observado, más de cuatro o cinco individuos, salvo que haya una actividad de poda. Y eso es interesante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en la poda y cuando nosotros arrumamos los tallos, los residuos de la poda, se puede convertir en un lugar de convergencia, de llegada de estos escarabajos. Porque ya se ha publicado un trabajo y eso es interesante y muy importante tenerlo en cuenta. de que las plantas de cacao, de acuerdo a las variedades, los híbridos, emiten aromas al medio ambiente. Y esos aromas son captados por las antenas de estos escarabajos. Y entonces estos escarabajos, cuando comienzan a sensibilizarse por sus antenas, estos olores de esas porciones de tallo o de ramas que se han cortado durante la poda, hace que los escarabajos vayan a esos lugares. Pueden llegar mucho mayor, incluso, machos que hembras. Pero se ha visto también, en el caso de los machos, secretan una feromona, que se llama una feromona de agregación, no feromona sexual, sino más, es una feromona de agregación. Cuando se llama feromona de agregación, ¿qué hace esta feromona cuando emite el macho? Hace que lleguen otros machos y que también lleguen hembras. Las hembras, supuestamente, van a llegar atraídos también por ese olor del macho. Pero con un multipropósito, además de buscar alimentación en esas ramas, van a encontrar a su pareja. Y ahí es donde los machos, cuando están congregados, porque hay un dominio de machos sobre las hembras, y los estudios señalan que puede haber una proporción de dos machos por cada hembra, comienzan los machos a pelear entre ellos. Hay un antagonismo muy fuerte por adueñarse de las hembras pocas que hay. Entonces, y ahí viene el proceso de cópulas, que normalmente se da más o menos del mediodía hasta las dos de la tarde en predominio. Y entonces, vamos a tener, en conclusión, ramas cortadas, con presencia de adultos, con predominio de machos, y con hembras que están buscando también pareja, y por lo tanto, ahí es donde se va a desarrollar una nueva progenia. Miren lo interesante de esta biología que ya está publicada. Entonces, esto nos va a ayudar para tener algunas alternativas importantes. Y creo que el manejo cultural en el cacao tiene un papel muy valioso. El agricultor tiene que entender que toda actividad que uno realice, que no sea el control químico de amplio espectro, lo que va a hacer es mantener su población estable, en equilibrio, sin eliminar los insectos benéficos, que son detalladamente para cada plaga y que van a permitir su control natural. Entonces, no nos olvidemos. Ya tenemos muchas experiencias amargas en la costa, por ejemplo, en Trujillo, acá en Olmos, en el lugar donde yo desarrollo algunos cultivos de agroexportación. Muchas veces nos ceñimos solamente a la alternativa de control químico. Y cuando utilizamos productos de amplio espectro, masificado, lo que vamos a hacer es borrar, eliminar toda la fauna benéfica. Y los problemas entomológicos, las plagas, se van a reactivar y ya sin enemigos naturales, y se pueden convertir ya en un problema más serio. Entonces, yendo ya a las alternativas del control, especialmente control cultural, hay actividades que uno debe ir de la mano conforme va desarrollando su cultivo. Y una de ellas es esta, raspado de los daños y heridas. ¿En qué momento? En el momento que nosotros mencionamos. Cuando hay larvas pequeñas, uno puede ir revisando árbol por árbol y puede determinar, aquí hay una excreción de la planta en forma de gota. Es posible que estemos ahí encontrando larvas pequeñas. Entonces, se utilizan una serie de herramientas, se hace el raspado de esa zona, de esa herida, pero también tener en cuenta de que cuando uno hace estas heridas en la planta, haciendo la limpieza, el raspado, lo que está exponiendo también por la alta humedad que hay en el medio ambiente, que la planta sea atacada por muchos hongos o muchas bacterias, especialmente hongos del medio ambiente, y que pueden afectar después a la planta. Entonces, hay que ir viendo qué es lo que se tiene que hacer paralelo al raspado de daños y heridas. Entonces, una vez que se expone, también hay otra actividad que se puede hacer, es cortar esas ramas que ya no se pueden recuperar. Si yo encuentro un daño, una rama más o menos de cierta edad, que no sea la rama madura o grande o del tallo, yo veo que si ya se está secando toda la parte de la rama, pues es mejor eliminarla y permitir que haya un nuevo flujo, una nueva rama. Entonces, aquí es interesante que el corte de esas ramas secas afectadas sean eliminadas por completo, porque es seguro que cuando uno observa ya con detalle toda la rama, vamos a encontrar muchos estados inmaduros, muchas larvas de este escarabajo. Y finalmente, si es que encontráramos ya alguna planta, pues completamente dañada, es preferible hacer un corte total desde la base, un corte de troncos secos. Entonces, el control cultural juega un papel muy importante. Aquí ustedes ven, con estas fotos, mostramos pues que una vez que se han cortado y amontonado las ramas y troncos, esto se va a convertir en una zona, que les mencioné hace momento, de atracción de adultos. Entonces, además de que vamos a encontrar los estados larvales, ¿para qué entonces hacemos este amontonamiento? Con dos propósitos. Lo primero es que tenemos que hacer una aplicación en esos puntos. No estoy hablando de aplicaciones generalizadas, sino aplicaciones de esos grupos de tallos que han sido cortados, con el propósito desde el punto de vista fitosanitario o después de una poda, para eliminar completamente todos esos estados inmaduros, todos esos estados larvales que pueden provocar después una nueva generación. Entonces, siempre tomando en cuenta la seguridad del aplicador, hay que hacer una aplicación de algún producto químico de amplio espectro, porque es solamente focalizado en esa zona, para tratar de eliminar todos esos estados larvales. Lo otro es una aplicación química también focalizada con este insecticida que es a base de clorpirifos. Pero, como repito, solamente focalizada. Incluso se le puede agregar algún adherente y a la vez pensando de que ahí, esa zona expuesta, tenemos que utilizar también alguna sustancia protectante para evitar la presencia de alguna enfermedad. Todo esto, recuerden siempre, que estamos bajo condiciones de alta humedad de la selva. Por lo tanto, cualquier herida que hagamos en la planta, a propósito de buscar una larva, estamos exponiendo a la planta también a la acción negativa de los hongos. Entonces, aquí hay que tener cuidado de que la labor que uno hace, hay que hacer, pues, complementado con otras actividades para darle seguridad de que esas heridas cicatricen bien y evitemos acción de hongos. Entonces, ahí está la aplicación de pastas cicatrizantes. Hay varias en el mercado. Entonces, uno va aplicando y va también cerrando esas heridas con esta sustancia de forma pastosa. De tal manera que tengamos árboles, pues, ya eliminando todos los estados inmaduros y también protegiendo de alguna acción de hongos. Otro método de control es el control etológico. Lamentablemente, los escarabajos de esta familia no tienen esa particularidad de ser atraídos por los colores. Mucho más es estas trampas, pueden ser de varios colores, cromáticas, le decimos, pueden llevar pegamento. Sirven también para atraer otros insectos, plagas. Llámese cigarritas, llámese algunas moscas minadoras, llámese algunos chinches. Entonces, las trampas cromáticas pegantes se pueden utilizar también dentro de un agroecosistema del cacao. No hagamos que estas trampas sean eliminadas, sino que hay que mantenerlas. Hacerle un mantenimiento significa que cada ocho días debemos limpiarlas y debemos pasarle nuevamente el pegamento. Entonces, aquí hay un plástico film que le decimos, eso lo podemos pasar encima del plástico de color y luego colocar el pegamento. Y cuando ya se ensucie por la atracción de insectos o por la tierra, uno puede sacar el film que lleva el pegamento y renovarlo. no necesariamente el pegamento puede ir directo en la trampa de color porque eso es un medio un poco costoso para limpiar una trampa cuando va el pegamento directo en el plástico. Y hay una novedad que nosotros todavía no lo implementamos, pero estas trampas de agua con detergente en la base o en el suelo no la debemos solamente colocar debajo de la trampa de color, sino también haciendo una trampa que es en la base de este principio. Miren, en el trabajo publicado ya en Venezuela y en Ecuador, las plantas de cacao eliminan olores que se llaman cairomonas. Esos olores, esas fragancias, lo que van a hacer es atraer a los machos de este escarabajo. Entonces, una vez que llegan a la planta, estos machos también van a eliminar su feromona de agregación que va a permitir atraer a hembras y a otros machos. Entonces, este caso que lo vemos así en forma natural en la planta, lo podemos hacer bajo estos términos. En lugar de tener una planta completa, yo puedo cortar ciertas ramas producto de la poda, arrumarlas en pequeños paquetes, puedo envolverlas incluso con una especie de malla fina para evitar el ingreso del escarabajo dentro de las ramas y al costado de esta ruma, que sean no muy grandes, pequeñas, puedo colocar este sistema de atracción que es un plástico conteniendo agua con detergente. De tal manera que todos los escarabajos que puedan llegar a ese punto puedan caer sobre esta agua con detergente y podamos capturarlas. Ese es el modelo que está en la actualidad. Incluso se está haciendo algunos estudios ya con algunas variedades, algunos híbridos de cacao, pero el principio es el mismo. La atracción por esos olores que justamente salen cuando cortamos pedazos de ramas y esos olores van a atraer inicialmente a los machos pero luego van a llegar las hembras y vamos a tener todo el conglomerado de insectos a estado adulto. Cuando uno captura a estados adultos pues lo importante es que estamos cortando prácticamente el ciclo. Entonces ahí ustedes pueden ver las ramas cortadas producto de la poda utilizando la cairomuna natural de esas ramas cortadas podemos implementar nuestro sistema de control con líquidos a base de agua y detergente. Son prácticamente costos muy cómodos ahí no hay materiales sofisticados simplemente es cortar ramas porciones de ramas hacer un pequeño arrumas protegerlas con un sedazo para evitar que le ingresen estos escarabajos dentro de esas arrumas y colocar estas trampas amplias pequeñas medianas a base de plástico pero introducido ligeramente bajo suelo entonces con eso creo que nosotros podemos darle un término del manejo integrado porque llámese para este tipo de insectos que son los herbígidos muy poco se ha podido obtener otros métodos de control desde el punto de vista etológico ahora en la selva natural siempre existen las hormigas y hay hormigas que están prestos a encontrar cualquier estado inmaduro de este insecto sea larvas especialmente o estados pupales que estén expuestos y ellas mismas pueden hacer un control biológico mediante la depredación de estados inmaduros larvales no hablo que es un control biológico constante depende de cómo están las hormigas presentes y que sean hormigas de este tipo de estas especies que son depredadoras de estados inmaduros de estados larvales y escarabajos bueno con ello espero que hayan tenido alguna buena información de parte mía les agradezco por mi participación y estaré presto a alguna pregunta muchas gracias ingeniero bravo este estaremos dejando las preguntas opcionales para la final después de las exposiciones le agradezco por su brillante participación este en en estos momentos compartiré nuevamente y 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 Buenas tardes, hola, ahora nos toca presentar este al ingeniero agrónomo, al ingeniero Oscar Cabezas Guaylas, con estudios de pregrado en la Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo María, estudios de posgrado en fitopatología, Universidad Nacional Agraria La Molina, docente adscrito a la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional Agraria de la Selva de Tingo María, desde 1992 a la fecha investigador en el manejo integrado de enfermedades con énfasis en los cultivos tropicales, con el tema, el mazorquero del cultivo de cacao y su manejo, adelante ingeniero. Ingeniero Oscar, ¿puede compartir su exposición? Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, ingeniero, adelante. Buenas tardes, ingeniero, adelante. Ok. Bien, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. En realidad, en realidad, para compartir estos trabajos que hemos estado haciendo sobre esta plaga que es el mazorquero. Bueno, en el Alto Vallada, esta plaga se hizo presente con mayor prevalencia y daño a partir del 2015 al 16. En esos años se determinó, pero sin embargo, en abril ya del 2017 se pudo también comprobar la presencia de carmenta teogrón, que es el que barrena la cáscara únicamente. Este perforador o este barrenador en los frutos de cacao ha sido bastante importante, dado que tomó por sorpresa prácticamente a todos los productores porque era una plaga totalmente desconocida. La cáscara únicamente fue para el BRAEN, 2004-2005, cuando se hablaba ya de la presencia de esta plaga, pues aquí. Sin embargo, el profesor Luis Gil, que es entomólogo de esta universidad, él reporta ya haber visto la presencia de esta a partir del 2000 hacia adelante. Sin embargo, en una prevalencia bastante baja. En estos últimos años, la presencia de insectos plaga en el cacao ha sido incrementada en varios perforadores a nivel de frutos. En este caso es otro perforador, entonces tiene todas las características diferenciales a lo que es carmenta teogrón o carmenta frasimix. Entonces hay un incremento sostenido de la presencia de plagas no antes vistas en frutos de cacao y en plantas de cacao. ¿Qué sabemos de esta mariposa carmenta? En realidad, de su vida fuera del fruto de cacao se conoce muy poco. Es poco probable encontrar volando libremente en el día a carmenta teogrón o forasimix en una plantación. Es muy difícil. Lo que sí sabemos es que solamente la larva se alimenta del fruto de cacao, más el adulto no sabemos cuál es su rango de hospedante o cuál es su fuente de alimentación. La literatura reporta que estos son lamedores de sustancias que puedan ser excretadas por plantas o la descomposición de animales o de algunas frutas. Pero no se le ha visto en realidad dónde es que paran la mayor parte del tiempo en qué plantas, ¿no? Lo que se ve es que única y exclusivamente vienen al cacao a depositar sus huevos y en el día es muy esporádico encontrarlos. La literatura reporta también que puede ser de hábito nocturno, diurno, pero no está del todo claro. Quisimos hacer en un momento la dinámica poblacional de este insecto, pero esta dinámica que ustedes pueden ver es hecha en función solamente al daño que presenta en los frutos. Entonces, si esta es la curva de precipitación que tenemos aquí en el Alto Guayaga, aparentemente como que una menor precipitación incrementaría una mayor presencia de la plaga. Creemos que no es así, puesto que estos incrementos se deben principalmente a la mayor disponibilidad de frutos mayores a tres meses, que es la edad en que esta mariposa pone sus huevos sobre la cáscara. Y en estos meses de menor precipitación hay menor cantidad de esos frutos en esa edad, y por eso también disminuye su incidencia. En un primer momento tratamos de ver o estudiar la dinámica de este insecto, tratando de, para estudiar este aspecto, se ensayaron diferentes sustratos, sin embargo, ninguna de ellas funciona de manera eficiente en la atractabilidad. Tal es así que solamente orina fermentada, una sola vez durante 10 semanas de evaluación, se pudo obtener un solo adulto de este insecto. Crea en muchos otros insectos, pero no carmento foracilis. También hoy sabemos que hay algunos biocontroladores, por así llamarlo, las crisálidas de las pupas, pero sin embargo esto aumenta mucho más todavía el daño del año secundario, o el daño indirecto que vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de daño. El profesor Luis Gil, entomólogo de esta universidad, nadando o recuperando algunos biocontroladores, pero estos biocontroladores, en este caso un parasitoide, ha sido extraído pero de carmenta teobrome, que es el carmenta que está en la cáscara, pero de carmenta foracimines, que es el que para dentro del fruto, no hay un enemigo natural todavía reportado. Su ciclo de vida es muy variable de acuerdo a las condiciones de clima, o al menos para Tingo María, de 54 a 72 días. La larva, que es la única que se alimenta del fruto, para en la parte interna. Entonces cualquier efecto de control estaría limitado al daño que pudiera hacerse al adulto o al estado de huevo. El estado de adulto es de 3 a 8 días y el estado de huevo es en promedio hasta 7 días de incubación. Estos serían los únicos momentos en el cual los productos podrían tener efecto, puesto que hasta que emerja del fruto en el estado adulto, la pasa en el interior. Entonces los productos no tienen esa capacidad de penetrar a la parte interna, a hacer el control tanto en la etapa larvaria o en la etapa de crisálida. Los daños... No hay de recién verificar que un fruto está cuando va a iniciar el proceso de empupamiento. En el momento que ingresa de la eclosión, no es posible encontrar ninguna señal de penetración. Entonces esta visibilización de estos extractos de cáscara de alimento y de la misma mucosidad que tiene la cáscara, este es el momento en el cual la larva está haciendo el orificio de salida. Una vez que hace el orificio, sale totalmente la galería y esto cae. Y en ese proceso está alrededor de unos 11 a 20 días. Y cuando el adulto emerge recién se puede ver el orificio. Entonces, este daño primario es el que llamamos nosotros daño indirecto. Y el daño indirecto es cuando ya la larva, o perdón, el adulto emergió y dejó la galería. Y a través de estas galerías hay la penetración de agua, de bacterias, levaduras y otros hongos que causan la putrefacción interna del fruto. Esto es un daño directo en el cual podemos ver que solamente la larva está presente dentro del fruto. Y si hacemos una contabilización del número de granos que hay en este fruto, alrededor de 45, de los 45, 6 están afectados, roídos de alguna manera por la larva, que harían un daño de un 13.13%. Este sería el efecto del daño directo. En este otro caso, ya la galería deja... ...por la emergencia del adulto y por esta ingresó otros tipos de microorganismos, bacterias, hongos, principalmente el daño indirecto, que es una pérdida prácticamente del 100% de los granos. Bueno, aquí tenemos un estadio avanzado de la enfermedad, o perdón, del daño en las plantaciones, un incremento sustancial de la presencia de este hongo, la ciliplodia teogrón, en plantaciones de costa, en cultivos como palto, mango. Pero aquí en la zona todavía no tenemos esos problemas que se reportan, pero sin embargo hay una muy alta hongo, la ciliplodia. La presencia de este insecto hacía dos meses y medio hacia adelante. Entonces, esta es la etapa crítica de la edad del fruto, en la cual debemos establecer estrategias de contacto. ¿Qué estrategias se han implementado para el manejo integrado del mazorqueo? En realidad, muchas de estas prácticas, como vamos a ver, estas cinco primarias, son las que siempre se han recomendado dentro de un programa de manejo integrado de enfermedades. Entonces, la presencia de esta plaga, felizmente, no incorpora acciones nuevas que tenga que hacer el productor para disminuir de manera sustancial la incidencia o el nivel de infestación de esta plaga. Una de ellas que tiene que ver mucho con el manejo son las podas. Realizar cosechos oportunas, esta es clave dentro de un programa de manejo de esta plaga. No debe pasarse de los 15 días, porque dentro de los 15 días se puede cosechar frutos infestados con mazorqueo o con carmenta forasiminis, pero se puede recuperar en la mayoría de ellos daño directo. Si se pasa de 15 a 20 o un mes, el 80% de los frutos infestados por carmenta forasiminis tienen daño indirecto. El tratamiento de cáscara es importante. Aplicación de caldos minerales o pintura cálcico-cúprica, ahora vamos a ver. Aplicación de entomopatógenos. Realizar el enfunde, si esta es una actividad nueva de un ingeniero que fabricó estas fundas para poder hacer la cubierta del fruto. Y la aplicación de insecticidas, pero hasta el momento no hay ningún insecticida registrado ante el CENASA para el control de esta plaga. Esta es una práctica en la que se hizo una plantación totalmente... Se hizo las podas y con cosechas oportunas cada 15 días se logró disminuir significativamente durante un año de evaluación los niveles de infestación de esta plaga. Y... Sí, sí. E... en condiciones de laboratorio en crianza existe una mortalidad de más o menos un 30% entonces es muy poco probable que bajo estas condiciones una larva llegue a completar el ciclo de vida pero sí, por eso se sugiere amantonarla y cubrirlas con manta plástica a fin de que si hay alguna emergencia estas no puedan escapar para coberturar con una manta plástica al menos despolvorear cal, ceniza o una solución a base de sal al 20% urea al 15% asperjada sobre los frutos es un tubos y en este caso a este insecto las posibles larvas o pupas que pudieran existir ahí la otra práctica que se recomienda es que las cáscaras pues son potasio y muchos están recomendando el uso de composteras entonces trasladar estos frutos afectados a las composteras a fin de poder tener un insumo más para la fertilización eso sería importante y el otro tema es que si no se hace compostera no se va a hacer el tapado con las fundas o con estas mantas plásticas lo que se recomienda es al menos remover la fruta y esconderla debajo de la hojarasca con la finalidad de que los hongos entomopatógenos que existen en el suelo como oberia, metarrhicio puedan fácilmente colonizar a estos frutos esta es la práctica del enfunde entonces permite generalmente esa fruta y una vez que se realice el enfunde ningún fruto si está sano esa va a llegar prácticamente en ese estado hasta el final de cosecha pero si ese fruto ha estado previamente infectado por cualquiera de las enfermedades entonces es una cámara húmeda que favorece muy rápidamente la exploración pero con tratamientos en ese mes antes del enfunde se logra tener frutas completamente sanas que llegan a desarrollar esta técnica o esta práctica reduce costos en dos aspectos ya no, después del enfunde ya no es necesario hacer ninguna aplicación para el control de ninguna enfermedad ni en este caso tampoco para carmenta pero el tema es que el costo del millar de estos enfundes o de estas fundas y la práctica misma o sea, la mano de obra se incrementa en un 30 o un 40% pero cuál sería la ventaja en que permite una uniformidad en la madurez y eso permite tener un grano de muy buena calidad ¿qué es lo que están haciendo los productores a raíz de la presencia de carmenta? están cosechando no frutas en el estado de madurez fisiológica sino frutas pintones a verdes lo están cosechando con la finalidad de salvar esa fruta y pero la calidad del grano de cacao esta práctica de enfunde en mi opinión no es para todos sino para aquellos productores que busquen tener granos de calidad y esos granos de calidad deberían tener un costo mayor al estándar para que pueda correlacionarse con el tema de los gastos que se incurren en el empleo de esta funda los caldos minerales también tienen un efecto diferenciado en el control en función al testigo es una evaluación tiene un efecto pero una de las acciones y prácticas que se hacen mal en el campo es no coberturar bien la fruta con estos caldos minerales entonces si la práctica y la aplicación de estos caldos minerales va a ser en este contexto donde no hay una buena cobertura entonces no va a tener ningún efecto de control ni para las enfermedades ni para el en este caso calmente entonces debe ser coberturado totalmente y en este contexto ese es el ingeniero baldomero él formuló modificó este caldo bordalés considerando dentro de la fórmula una mayor cantidad de cal y adicionó un pegante que es la goma arábica que él llama el pegado este caldo se impregna totalmente y pinta la fruta sobre el cual no hay deposición y tampoco hay germinación y penetración de estructuras de homos este es un ensayo que él ha realizado sus datos de él donde podemos ver por ejemplo de un 44% ha podido reducir significativamente hasta un nivel de 1.95 por ciento de incidencia con la aplicación de esta pintura entonces hay esta es una buena opción sin embargo la aplicación en frutos menores a 45 días de formación puede causar quemadura y esa es una de las razones por la cual posiblemente no haya una masificación de esta práctica pero de tener control hay un buen efecto de control los ensayos de entomopatógenos a nivel de laboratorio son casi el 40 40 47 días pasa en el interior del fruto esta esta plaga y es muy difícil su control sin embargo hay algunas respuestas de control con bauberia pasiva con bacilo estuprigencia en tomopatógenos el tema de insecticidas los productores las alfas y termitinas según ellos reportan niveles de control sin embargo eso en mi opinión no es del todo claro puesto que estas alfas y termitinas también actúan a nivel de contacto entonces si todo el tiempo la larva y la mariposa no se encuentra dentro de la plantación su acción de control es bastante limitada y además va a tener un efecto negativo frente a los polinizadores el tema es evaluar a nivel de campo cuál es el impacto de carmenta pero en dos aspectos daño indirecto y daño directo en ese contexto por ejemplo este es un dato boom aquí en el alto guayaba con carmenta carmenta forasimines solo representaba prácticamente un 28% y era sustancialmente mayor al tema de las incidencias de las tres enfermedades esta es una evaluación del 15 de mayo actual donde podemos ver este es en una sola finca de un productor que la infestación de plagas tanto de carmenta forasimines como carmenta teobromi y las enfermedades reducen en frutos cosechados un 80% o sea solamente tengo un 20% de frutos sanos en enfermedades destaca en este año 29% miren antes era un 11.12% ahora es un 29% este año todos los productores y en todas las zonas al menos del del alto guayaba hay una un incremento masivo de frutos infestados por moniliasis entonces este año es el año de la en el cual hay una fuerte incidencia de moniliasis y estos datos así lo corroboran si aquí nos damos aquí como ya tenemos presencia de carmenta forasimines y carmenta teobrome carmenta forasimines de estos 42.7% constituye prácticamente un 30% pero si vemos de este 29% cuánto constituye daño directo de la larva donde se puede cosechar al menos un 90% de de granos es solamente un 10% mayoría casi un 20% es por daño indirecto entonces esto hay que revertir en realidad este 29% podría ser un nivel pero que el 80% sea de daño directo y eso como lo vamos a lograr principalmente con cosechas oportunas ok entonces tenemos una incidencia bastante fuerte en estos meses de moniliasis que es lo que se ve directamente por eso el productor indica que la mayor cantidad de daño de frutas que hoy tiene es por moniliasis sin embargo carmenta todavía sigue siendo un problema en nuestro valle finalmente quiero agradecer a todas las instituciones que permiten hacer esos trabajos y sobre todo agradecer al ICT por haberme formado en esta parte la sanidad vegetal muchísimas gracias muchas gracias ingeniero Oscar al final estaremos compartiendo las preguntas que nos hagan por medio del chat para que puedan ustedes contestar seguidamente vamos a ingeniero Oscar a ver si deja de compartir su presentación para dar pase al ingeniero Héctor no no Hola, buenas tardes con todos. Este, Héctor, parece que se está cruzando ahí un... Hola, Héctor, un momentito, por favor, que está en este... ¿Es el tuyo? No, no sé, no estoy... ¿A quién le están pegando? El doctor Enrique, un ratito, por favor, un ratito. Hola, buenas tardes, Patricia, ya puedo empezar. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy mudo. Héctor, por favor, ¿me dejas presentarte, por favor? Un ratito. Buenas tardes. Continuamos con las exposiciones del webinar. En esta oportunidad vamos a hacer la presentación al ingeniero Master Science, Héctor Guerra Arevalo, ingeniero forestal de la Universidad Nacional de Ucayali, con estudios de maestría en ciencias en socioeconomía ambiental, en el Centro Agroeconómico Tropical de Investigación y Enseñanza Cati, Costa Rica. Calificado como investigador renacido, con más de 13 años de experiencia en investigación y desarrollo de tecnologías de propagación de especies forestales, manejo de plantaciones, sistemas agroforestales y control integrado de plagas. Trabaja como especialista en sistemas agroforestales basados en el cultivo de cacao en el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana y a Región San Martín. Puedes iniciar con tu presentación, estimado Héctor. Muchas gracias, Patricia. Pregunto si es que pueden ver mi presentación. Adelante, sí se ve. Bien, ante todos, ustedes tengan muy buenas tardes. Para mí es un placer nuevamente estar en esta oportunidad compartiendo los resultados y en este caso específico en el webinar Plagas del Cacao y su Manejo con el tema papel de los extractos biocidas en el control del mazorquero en el cultivo de cacao. Entonces, este estudio de caso lo voy a compartir en el marco de un proyecto que se ha venido desarrollando que se titula Desarrollo de Tecnologías Apropiadas para el Control Integrado de Carmenta, Foras y Minis en Sistemas Agroforestales con Cacao en la Región San Martín. Este proyecto ha sido financiado por el PONDESID. Antes fue, hoy es Prociencia. Y bueno, aquí estamos trabajando junto con el ICT, la Universidad Nacional de San Martín. Y bueno, lo que voy a compartir ahora es un poco los resultados en relación al tema que estamos hablando sobre el mazorquero del cacao. Entonces, voy a pasar. Un poco los antecedentes es que a nivel internacional se han reportado diferentes trabajos que se han desarrollado orientados, digamos, hacia la pérdida en la producción del grano. Desde el año 2014 se ha venido reportando que la plaga tiene una importancia económica debido a los daños que ocasionan el fruto. Entonces, tomando en consideración los trabajos que se han venido desarrollando en los... hace como 10 a 15 años, se han encontrado que existen diferentes barreras del tipo de información, sobre todo sobre la crianza de la plaga, sobre todo para las fases de los ciclos reproductivos. Y bueno, en el 2017 se sugieren estudios orientados hacia un manejo integrado de la plaga, ¿no? Entonces, tomando en consideración la información existente y los trabajos que se han venido desarrollando a nivel de diferentes instituciones, aquí principalmente en San Martín, por ejemplo, en la Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, se ha venido desarrollando un proyecto sobre control biológico con resultados bastante interesantes y también es de conocimiento que el INEA también ha realizado numerosos trabajos relacionados al manejo, al control de la plaga. No obstante, los resultados no fueron satisfactorios, ¿no? Sin embargo, nosotros hemos venido trabajando desde el año 2015 en un tema bastante importante que tiene que ver precisamente con el control de plagas y enfermedades basado en el uso de plantas biocidas, ¿no? Las plantas biocidas que más adelante les voy a hablar, las propiedades que tienen, es muy interesante que nos pueden ayudar a controlar el umbral crítico, por ejemplo, de una plaga que se considera importante, ¿no? En este caso, carmenta fuera semina. Sin embargo, durante muchos años se han venido reportando pérdidas en el Perú, en Satipo, en Huánuco, en San Martín. Entonces, los esfuerzos que se han realizado para controlar la plaga han sido un poco, no han sido muy satisfactorios, ¿no? Entonces, nosotros con el uso de estas plantas biocidas, específicamente en los extractos, hemos logrado reducir, por ejemplo, el ataque de una plaga considerada como inmanejable durante muchos años, que es, por ejemplo, la plaga del cacao, ¿no? De caoba, que es suiteña macrophylla, más conocido como el barrenador de las meliasas, pudiendo, por ejemplo, reducir el ataque de la plaga hasta niveles bastante mínimos, por debajo del umbral crítico, aplicando directamente en las plantas, aplicándolos directamente en sus fases tempranas y también asociándolos a caoba con otras plantas biocidas y nos ha dado muy buenos resultados, ¿no? Hay algunos trabajos que se han desarrollado, como les decía, que son muy interesantes, pero nosotros nos hemos basado de acuerdo al Romero 2004, que la aplicación de dos o más táctiles de control, tácticas de control para mantener una plaga por debajo de su umbral económico. Entonces, las plantas biocidas, pues, nos ofrecen una serie de ventajas. Uno es que nos permite controlar la afectación de las plagas y hacerlo de manera preventiva. Entonces, el enorme trabajo que nosotros teníamos era justamente saber el momento cuándo aplicarlo y hasta por cuánto tiempo debíamos de aplicarlo para llevarlo, digamos, a que la afectación de esta plaga no sea tan significativo, ¿no? Entonces, hay bastante literatura en cuanto a propiedades, por ejemplo, de Sachayoko, que todos conocemos, por ejemplo, que el Barbasco tiene Rotenona y que es un producto fitoquímico muy interesante que ayuda también a controlar la presencia de plagas. El NIN, todos conocemos que tiene la Sanirictina, que tiene un complejo de limonoides productos fitoquímicos que ayudan también, que actúan de forma nociva para poder controlar estas poblaciones de plagas. Piñón blanco también, que tiene cursina y literpena, la cuasi amara, nosotros acá en el Perú tenemos la ciborubamaria, que también es una cimarubácea, que hemos probado en condiciones de laboratorio y también en condiciones de campo y hemos obtenido buenos resultados. También con otros extractos que no están aquí y que, por ejemplo, taguetes erecta, que es rosa cisa, una planta muy interesante, que hemos tenido también buenos resultados. Bueno, el trabajo se ha hecho considerando los aspectos sobre la crianza, para ello se implementó un mariposario, se hicieron varios trabajos en este mariposario, luego se implementó bioensayos a nivel de laboratorio, se hicieron pruebas dentro de esta cámara climática, bioclimática, que controla temperatura, humedad, fotoperiodo, luz, con resultados también bastante interesantes. Entonces, nuestro trabajo consistía básicamente en identificar las plantas infestadas, entonces, para nosotros existe todo un protocolo para cómo identificar esas plantaciones con alta incidencia de carmenta foraseminis, identificar los frutos afectados y luego de identificarlo hacer una debida limpieza del fruto, porque pueden tener otro tipo de microorganismos, entonces se hizo una limpieza, estos frutos infectados fueron colectados, fueron rotulados y luego en los días siguientes que se empezó a hacer la colecta se hizo esto con ayuda de unas placas Petri y pinza entomológica fueron codificados y llevados al laboratorio y aquí es donde nosotros hicimos ya básicamente la separación de los huevos, hicimos la selección de los huevos viables y selección de huevos que no sin ninguna viabilidad, entonces una vez separados los huevos viables hicimos la preparación del extracto biocida y finalmente se hizo la instalación del bioensayo, ¿no? Ahora, ¿en qué consistían estas evaluaciones? Estas evaluaciones consistían en aplicar las dosis de los extractos a diferentes concentraciones, por ejemplo, el testigo 10%, 20%, 30%, 40%, hasta 50% llegamos a probar, ¿no? Entonces, esas evaluaciones se realizaron tanto en condiciones de laboratorio y también en condiciones de campo. Aquí, por ejemplo, en condiciones de laboratorio podemos ver cómo se ha dado la afectación de la plaga, ¿no es cierto? Nosotros lo que hicimos fue inocular los huevos dentro de, los huevos viables dentro de cada fruto. En realidad, colocamos 6 huevos y a partir de ahí evaluamos por 7 días hasta que aparezca la explosión y luego evaluamos si hubo o no hubo afectación en los frutos que fueron aplicados con diferentes dosis de la hormona, ¿no? Aquí podemos ver en la figura de acá de abajo cómo ingresa la larva al fruto. ¿Cómo se han preparado los extractos? Entonces, primero se georreferenciaron los árboles donantes que nosotros tenemos dentro de nuestra estación. Estos fueron secados en estufa, fueron pesados, luego por cocción, por 20 minutos de cocción, fue colado posteriormente y luego el extracto madre fue colocado en estos envases específicamente de color oscuro. Luego que se tuvieron los resultados de laboratorio, lo que se hizo fue validar estos resultados en condiciones de campo. Entonces, para ver cuáles son los resultados y si difieren entre ellas, ¿no? Ahora vamos a ver los resultados en condiciones de laboratorio. qué es lo que ha sucedido con el barbasco, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, podemos ver el ataque larval en el eje Y y en X las diferentes concentraciones del extracto, en este caso el extracto de barbasco. Se evaluaron en los primeros siete días el porcentaje de eclosión, número de huevos eclosionados, el ataque larval y también el número de ataques larval. Se evaluaron más de cuatro variables, pero en este caso específicamente voy a mostrar el resultado con la principal variable, que es el ataque larval de Carmeta Forasemines a la última hora, o sea, 96 horas de evaluación. Entonces, acá vemos claramente como el testigo una afectación al 100% y con la mayor concentración se redujo la afectación a un 30%. Aquí, por ejemplo, en condiciones de laboratorio también con Simarubamara, con el extracto foliar, vemos que con el testigo también fue atacado en un 100% y con el tratamiento dos mermó un poco la afectación. No obstante, igual la plaga fue bastante agresiva y con el tratamiento cinco y seis se pudo ver ya que empezó a reducirse esta afectación. Podemos ver de 100 a 26.7 redujo con la mayor concentración con 50% ¿Qué sucedió con Asalindach Indica, con el NIN? Fíjense ustedes, con el tratamiento uno, tratamiento dos, o sea, 0%, 10% lo afectó al 100%. Con 30% empezó a reducir el ataque, pero con el tratamiento cuatro, con 50% se redujo bastante significativamente el ataque, ¿no? aquí por ejemplo vemos con con el caso del piñón blanco, con la resina de piñón blanco, por ejemplo acá vemos que con el testigo 100%, tratamiento dos lo afectó al 100%, igual que el tratamiento tres, no obstante con el tratamiento cuatro, con 50% de la concentración se redujo bastante significativamente, ¿no? un 40% se redujo la afectación. Ahora que con rosacisa, con rosacisa también sucedió muy similar a piñón blanco, el calmenta forasemines, las larvas lo afectaron al 100%, con hasta el 30%, con la aplicación del 30% de la dosis, no obstante se ve claramente una reducción con el tratamiento cuatro, 50% de 68%, ¿no? Estamos hablando un 32% más o menos redujo, ¿no? Con esta concentración. Ahora veamos los resultados, ¿qué sucedieron en campo? Veamos que en campo los resultados fueron un poco diferentes, ¿no? En el caso de Barbasco, Porque en condiciones de laboratorio con la mayor concentración, con 50%, se redujo un 70%, sin embargo, acá vemos en condiciones de campo, se aplicaron las mismas dosificaciones y vemos que con el tratamiento cuatro no hubo afectación y eso sucedió en los tres bloques donde se aplicaron se aplicaron las dosis. Entonces, estos resultados fueron bastante convergentes, no afectó con el 30%. Entonces, no obstante, en los demás tratamientos sí hubo afectación con valores de 20%, 20%, 16.7%, 13.3%, pero nos llamó mucho la atención esos resultados que con el 30% mermó bastante la afectación, cero, prácticamente. ¿Qué sucedió con Marupa? Fíjense ustedes, se repitió casi muy similar, el tratamiento cuatro con 30% también produjo los menores valores de redujo la afectación de la plaga, ¿no es cierto? Comparado con el testigo que sí lo afectó un 73.3%, entonces, acá vemos que con 30% ha sido más que suficiente para poder reducir este ataque. Con el NIN, ¿qué es lo que sucedió con el NIN? Fíjense ustedes, en el testigo lo afectó al 73.3%, no obstante, a mayor concentración se ha ido reduciendo el ataque, pudiendo quedar en 3.3%, no el caso del NIN. En el caso de Rosa Sisa, en el testigo afectó un 46.7%, son datos de campo, se puede ver que igual que a mayor concentración se ha ido reduciendo el ataque de la plaga a 20%, como podemos ver, redujo más de la mitad la afectación comparado con el testigo. ¿Qué sucedió ahora con el piñón blanco? Igual, en el testigo y con el 10% lo afectó un 70%. No obstante, que a mayor concentración acá también se ha ido reduciendo, siendo que el tratamiento 6.50% produjo el menor ataque, de 13.3%, esto con el piñón blanco. Entonces, en términos generales, esto es ya el resumen de cuánto se ha reducido en laboratorio y cuánto se ha reducido también en condiciones de campo. Entonces, lo que a nosotros nos interesa mucho es obtener los resultados a nivel del laboratorio, porque esto nos permite un poco ajustar la metodología y la aplicación del protocolo ya en condiciones de campo y, como hemos podido ver, que en condiciones de campo nos ha dado muchas sorpresas los resultados. Fíjense ustedes, con piñón blanco 13.3%, con rosa cisa 20% en condiciones de campo, pero llama la atención el nismo con 3%, Cimarobo Amara 33%, y el extracto de barbasco 0%, o sea, redujo el 100% de afectación y con la dosis de 30%. Esto es importante porque ayudaría mucho y el poder controlar la plaga desde todo punto de vista, este, uno, porque las aplicaciones de los extractos son precisas, uno puede aplicar directamente al fruto sin afectar la afectación con otros insectos, uno puede aplicar directamente al fruto y se ha visto que los resultados han sido bastante favorables, este, y que cada uno el manejo ya de cada especie implica un coplo, rosa cisa, si hablamos de rosa cisa, es una planta que crece pocos meses, se puede conseguir semillas, se puede manejar, como productor, digamos que pueden manejar parcelas, pero es un poco complicado conseguir la materia prima, en el caso de piñón blanco, por ejemplo, digamos que los esfuerzos para aprovechar la resina y luego recomendar esto a los productores, es también un poco difícil porque la resina que se utiliza para la aplicación de los extractos es de la parte de arriba, de las hojas, de las ramas, y no del tallo central, en el caso del nin, el nin es una planta bastante interesante, nosotros hemos observado que plantas asociadas con cacao, por ejemplo, en una plantación donde hay alta infestación de carmenta forasemines, las plantas asociadas, o sea, las plantas vivas asociadas con cacao, no mostraban mucha afectación y como podemos ver en los resultados en condiciones de campo se ve que los resultados son muy similares aplicándolo con el extracto, no obstante, si tú tienes una planta de nin en campo, lo que va a implicar el tener que sembrarlo o manejarlo va a tener que implicar un manejo mucho mayor, sobre todo de podas, dentro de un cacao tal. Marupa es una planta forestal que se puede asociar bastante bien con cacao, pero su reducción en cuanto a la afectación no ha sido muy significativa. En el caso de barbasco también el resultado es bastante interesante, 0% de afectación, pero el tema de barbasco también implica un tema de bastante cuidado, sobre todo si se quiere tener barbasco en parcelas pequeñas dentro de parcelas de productores, mucho cuidado con el barbasco porque su adaptabilidad en condiciones de campo es un poco difícil conseguir que se pueda adaptar y pueda crecer y desarrollarse. No obstante, en todos los casos que se han aplicado las dosis ha sido muy fácil en términos de que ya hemos venido trabajando durante varios años. Recientemente se están ya de los resultados que hemos tenido con CAOBA van a salir publicados algunos artículos y bueno, esperamos poder compartir estos resultados más adelante. Son algunos de los manuscritos que se están redactando en este momento y que tienen que ver con los resultados que hemos conseguido con estos trabajos y bueno, se ha venido también difundiendo en diferentes eventos y uno de ellas es tenemos el placer de poder compartir con todos ustedes. Bueno, eso sería todo en cuanto a mi participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias estimado Héctor por tu participación, brillante exposición también. Este, ahora voy a compartir con él. Muchas gracias estimado Héctor por tu participación, brillante exposición también. Este, ahora voy a compartir en esta oportunidad este, vamos a continuar el último tema con el ingeniero Enrique Arevalo Gardine, PhD, su CB, ingeniero agrónomo, maestría en fitopatología, PhD en agricultura sustentable y posgrado en alta dirección y gerencia. Especialista en cultivos tropicales con más de 35 años de experiencia en investigación y extensión agraria, innovación tecnológica y transferencia de tecnología. calificado como investigador renacido con código P000071, científico destacado en el puesto 373 dentro de los mil científicos peruanos según Perú Top Mil Cientiz AD Cientiz Index 2022, docente principal investigador de la Facultad de Agronomía en la Universidad Nacional Autónoma del Alto Amazonas 1A de Yurimagues condecorado con la Orden de la Ingeniería Peruana 2022 por el CIP desde el año 1993 a la fecha desempeña el cargo de Coordinador General del Instituto de Cultivos Tropicales ICT Tarapoto San Martín hoy calificada como CITE Cacao y otros cultivos tropicales miembro del Comité Directivo del CITE Productivo Mainas CITE Agroindustrial Guayaga CITE Agroindustrial Oxapampa y CITE Agroindustrial Guaraje entonces damos pase al doctor Enrique Arevalo Buenas tardes gracias adelante doctor gracias Patricia por la presentación bueno agradecer la oportunidad de poder tener este tipo de eventos para intercambiar experiencias en este caso para beneficio no solamente de los que nos oyen sino que esto sea una forma de transferir tecnología para que ellos a su vez puedan llegar con más facilidad con esta tecnología en los agrincriptores yo voy a compartir la vieja presentación que tengo adelante doctor eso ha cambiado mucho y no sé si lo puedo ir aquí y voy a hablar sobre enfermedades del cacao esta vez ya que han hablado en la primera parte de los insectos que son plagas que no dejan de ser importantes y que suman más bien a los problemas que causan también las enfermedades del cacao como saben tenemos la suerte de ser el país quizás con mayor índice de tecnología en cacao porque eso se evidencia en los rendimientos del cultivo de cacao en el país que es superior a lo que se reporta en Ecuador en Colombia en Brasil y otros países y eso es gracias justamente al esfuerzo compartido de todos los técnicos que han hecho posible transferir tecnologías a los agricultores que han adoptado ahora todavía nos falta todavía nos falta mucho por trabajar sobre todo poder sobrevivir estos problemas de enfermedades el cultivo de cacao tiene en realidad muchas enfermedades sin embargo tres son las más importantes como es el caso de la escoba de bruja causada por la monilioctora perniciosa la moniliasis del cacao monilioctora moreri y la pudrición parda o negra de la de la mazorca del cacao causado con fitófora perdida estos tres problemas causan mucho más de de treinta por ciento de 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 enfermedades de las pérdidas bueno las las enfermedades en realidad se dan en este contexto de lo que nosotros los fitopatólogos llamamos el triángulo de la enfermedad este triángulo tiene tres componentes o factores importantes como son el patógeno o la plaga el hospedante en este caso el cacao y un medio que lo condiciona tanto a la planta como a la plaga en este caso cuando las condiciones son desfavorables para la planta entonces generalmente son favorables para el para el patógeno entonces en esas condiciones se van a se va a producir una mayor infección mayor mayor daño de estos problemas en la planta entonces lo que se recomienda pues en términos generales tanto los entomólogos como los los fitopatólogos recomendamos cambiar esta situación es decir darle a la planta condiciones que sean favorables para su desarrollo óptimo en términos de de suelos en términos de nutrición en términos de manejo etcétera que que le favorezcan y que a su vez sean desfavorables para para este grupo de patógenos ¿no? esto en otras palabras no es ningún truco ninguna magia simplemente hay que ponerlo en práctica y y los trabajos de campo que que han mencionado que me han antecedido justamente reportan resultados satisfactorios cuando se ponen en práctica estas condiciones ¿no? entonces de esa manera disminuimos la 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 en todo el país, ¿no? Aunque todavía hay algunas zonas libres de esta enfermedad, sobre todo en la parte norte del país cercano a la frontera con Colombia y mismo Brasil. Brasil ha reportado esta enfermedad el año pasado y ellos realmente están bastante preocupados porque con la escoba de bruja ellos han tenido serios problemas en disminución de la producción, ¿no? Imagínense ahora con la moniliasis que es una enfermedad nueva, ellos se están preparando pero sin embargo no es suficiente para la gran área cacautera que ellos sustentan, ¿no? Entonces, esta enfermedad característica porque solamente afecta a los frutos, no lo vamos a encontrar en la raíz, en las hojas, en los troncos, simplemente los frutos en cualquier edad. Y es causada por este hongo monimióctola. Además del cacao también lo vamos a encontrar en majambo, lo vamos a encontrar en cacahuillo, lo vamos a encontrar también en copuazú y otros parientes también silvestres del cacao como en el caso de la rama, ¿no? Entonces, todos estos cultivos también son afectados por este hongo. Estos son los síntomas característicos, la mancha de chocolate que podemos ver aquí, ¿no? Una mancha característica de color chocolate, marrón, es irregular. Si cuando nosotros hacemos un corte de este fruto internamente vamos a encontrar una pudrición acuosa, digamos, lo que deberían ser chocolates se convierte en una especie de sustancia que la tenemos. Y ahí el nombre de pudrición acuosa de la mazorca también, ¿no? Aunque este síntoma también lo podemos ver en los estados iniciales del ataque de la doctora perniciosa que causa la escoba de la mazorca, ¿no? Después de eso, a los dos, a 48 horas después, empieza a aparecerse o a formarse un estroma, es una especie de colchón algodonoso, en donde se van a formar las colirias o las esporas que, en otras palabras, vienen a ser las estructuras de propagación de este hongo. Un fruto en estas condiciones puede llegar a producir más de 7 billones de esporas, más de 7 billones de estructuras propagativas de hongo, ¿no? Aquí podemos ver en condiciones de campo, dentro de la mancha irregular, el inicio de la esporalación, ¿no? Y aquí ya frutos totalmente esporulados. El proceso de secamiento de los frutos continúa y pueden llegar a modificarse, ¿no? Y en estas condiciones, el fruto puede permanecer por años, ahí, si es que el agricultor no se toma la molestia de erradicar estos frutos así infectados. Aquí en esta foto podemos ver diferentes estados, ¿no? De el ataque de esta enfermedad. Aquí vemos ya la formación del micelio, la esporulación y cómo es la liberación de las esporas, ¿no? En esta nube, de manera de polvo, ¿no? Característico que son todas las condiciones que caen en frutos sandos, en frutos sandos, si ponen el agua errosivo, entonces, estas esporas van a germinar y van a infectar nuevos frutos, ¿no? Aquí podemos ver en este video, miren, cómo se desprenden los, este, ¿ven? La cantidad de esporas que se desprenden cuando uno mueve los árboles, sobre todo cuando hace labores de poda, o va a cortar una rama mal formada, etc. Si uno deja estos frutos, esporados ahí, básicamente está favoreciendo la discusión de este otro. Y aquí la BDF del Perú, que es el CCN 51, está por todos lados, más del 90% de las plantaciones del Perú tienen este clomo, es altamente susceptible. Entonces, a falta de manejo también, puede, puede llegar a tener pérdidas superiores al 90%, ¿no? Y así, como ven, vamos a ver que si no hacemos ninguna práctica de manejo, los frutos van a permanecer ahí modificados y constantemente siendo fuente primaria de inoculo, ¿no? Por otro lado, después de las cosechas también, la cáscara, el hongo llega a esporular y es aquí donde tenemos que hacer algunas prácticas de aplicar ambiesporulantes o simplemente taparlos con una manta, esto para evitar que se forme este polvo característico y pueda infectar nuevos productos, ¿no? Este es un poco el ciclo de desinulación, ¿no? Las comidas llegan a frutos enfermos, perdón, sanos, ¿no? Se formó la mancha, empieza el proceso de esporulación y este proceso genera nuevas esporas, estas nuevas esporas van a infectar los nuevos mutuos que siempre van a estar ahí saliendo, ¿no? Luego en el ciclo, después cuando estos se modifican, van a permanecer ahí en un ciclo secundario y se reinicia nuevamente la desformulación, las campañas. En este experimento que se ha hecho hace ya mucho tiempo, ¿no? En el año 2009 se demuestra cuál es la etapa crítica para hacer las labores de control de esta enfermedad. Aquí, por ejemplo, se han hecho inoculaciones en frutos, ¿no? De un mes, de dos meses, de tres meses, de cuatro y de cinco meses. Y podemos ver que en las inoculaciones hechas en frutos de un mes de edad, los primeros síntomas aparecen a los treinta y tres días, tres meses, la mancha de chocolate, la mancha de chocolate. Unos días después empieza el proceso de esporulación, la frutificación y cuando nosotros abrimos los frutos, encontramos cero por ciento de semillas sanas. Cuando se hicieron inoculaciones a los dos meses, los primeros síntomas en realidad aparecen, es muy similar, ¿no? En otras palabras, al mes, ¿no? Pero la cantidad de semillas sanas fue de cuatro por ciento. Y el tercer mes, ¿no? Cuando decimos inoculaciones a frutos de tres meses, la cantidad de semillas sanas se incrementó al veintidós por ciento. Y las inoculaciones a cuatro meses, a frutos de cuatro meses, se redujo solamente un ocho por ciento el porcentaje de semillas enteras. Es decir, noventa y dos por ciento de frutos, perdón, de semillas sanas. Esto nos indica que si el hongo infecta frutos hasta los tres meses, las cosechas se van a reducir drásticamente al nivel de grados. De ahí que se diga que la etapa crítica para el control de las, en este caso de moniliasis, es a los tres meses de edad. Pasado eso, ya, si bien es cierto, hay una pérdida, pero es menor si es que no hacemos ninguna labor antes de esa edad. Aquí podemos ver un ejemplo de, se han bajado todos los frutos de un árbol, que hay en los que habían cuarenta y cinco árboles. Si nosotros consideramos que hay, se necesitan veinte frutos para un kilo de cacao, prácticamente este árbol nos ha dado más de dos kilos, ¿no? Más de dos kilos de cacao, pero lo hemos tenido que botar porque ha estado infectado por esta enfermedad de la monilas, ¿no? Entonces hay un ochenta y nueve por ciento de daño con doscientos cincuenta gramos de cacao muero que no justifica pagar nada. Pero ¿cuánto hemos perdido? Más de dos kilos. Ahí nada más por efecto de la enfermedad o no tomar en cuenta. Este también es un esquema de cómo se pierde por el caso de monilia, considerando si son veinte mazorcas por kilo que se necesita para un kilo de cacao y poniéndole un valor del kilo a dos dólares, por ejemplo, más o menos, ¿no? Posiblemente sea más, un poco menos, pero en ese árbol que tenía cuarenta y cinco frutos, nosotros, si tuviéramos los mil ciento once árboles iguales en una hectárea de cacao, entonces tendríamos un ingreso de cinco mil dólares, ¿no? Sin embargo, si nosotros dejamos un fruto, si no hacemos labores de remoción de frutos enfermos, este fruto va a contagiar a un veinte por ciento de frutos en el mismo árbol y un veinte ocho por ciento en frutos de árboles vecinos. Entonces, directamente aquí tendríamos una pérdida en veinte por ciento, que equivale a mil dólares, ¿no? Si dejamos dos, realmente es exponencial el daño, ¿no? Aquí ya hay sesenta y cuatro por ciento de pérdidas en el mismo árbol y un cuarenta y dos en los árboles vecinos, ¿no? Ya aquí estamos perdiendo tres mil doscientos dólares, ¿no? Y si fueran cuatro más sortas, las que dejamos, el mejor dicho, ya no hacemos nada, las pérdidas llegan al nivel del noventa por ciento, es decir, cuatro mil quinientos dólares, es decir, quinientos dólares, realmente no nos permiten pagar para nada, ¿no? En esas condiciones, lógicamente, esta actividad del cacao no es una condición rectable, ¿no? El otro problema, la escoba de bruja, es un... está todo bien en discusión, si es un pariente de... de un doctor monilóctora, doctoré, no, pero es monilóctora permiciosa, ¿no? que es causada por este... es un agarical, es comestible, lo malo que... estas paragüitas, callambitas, como lo dicen muchos, son muy pequeñitas, ¿no? Entonces, no... no abastece para alimentar lo que... ¿no? Los síntomas característicos de hipertropias, hiperplasias, ¿no? Encojines florales, ¿no? Los pedúnculos de las flores que se convierten en frotes, ¿no? Y los frutos son partes de los cárcitos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, cómo es la característica de una planta altamente susceptible, ¿no? Y aquí luego se... se seca, ¿no? Que a nivel de frutos también ataca y podemos ver que es una mancha característica mucho más regular en comparación con la monilia, es de color negro, en el caso de la monilia es marrón, ¿no? Los frutos son pesados, son muy duros, ¿no? No se rompen fácilmente, entonces, este... esa es una característica típica de este entorno. A nivel de brote es igual, igual es también a nivel de chupones, se forman estos cancros característicos y muchas veces el agricultor, cuando no conoce bien esta sintomatología, en los procesos de rehabilitación o renovación de sus plantaciones, realiza injertos en este tipo de brotes y lógicamente, pues, el injerto no pega, no prende, a pesar de que haya hecho caso las recomendaciones de dieta que tiene que hacer previamente y antes de que proceder a hacer los injertos, ¿no? y eso es por problemas en este caso de la escoba de brote, ¿no? En los brotes la infección siempre es de adentro o hacia afuera, nunca es hacia adentro, por lo tanto, una poda a este nivel corta el avance de la infección de la infección de la infección ¿no? Aquí una muestra de una escoba bastante grande, me parece un saxofón, ¿no? La cantidad y esto una vista panorámica de una plantación bastante afectada por escoba, si bien es cierto no mata a la planta, pero sí reduce su capacidad fotosintética y eso se traduce en la reducción del rendimiento de las plantaciones, ¿no? Otra cosa interesante es que el CCM 51, que es una planta que genéticamente se ha mejorado como resistente a la escoba de bruta, ¿no? Esta está prácticamente ya ha perdido esa particularidad de ser resistente a la escoba. ya en todas las zonas, ya sea en Tocache, en Guancú, en el Brae mismo, ya encontramos plantas de CCM 51 fuertemente atacadas por la escoba del brujo. Y esto no es que el CCM haya perdido su resistencia, sino más bien ha aparecido y es posible que haya una nueva raza monilóptora perdiciosa que es mucho más agresiva que ha roto la resistencia del CCM 51. Imagínense si el CCM 51 es resistente, ¿qué será de las otras o de los otros genotipos que no tienen resistencia? Entonces este strain va realmente va a barrer con esos otros genotipos, ¿no? Y eso es potencialmente es un problema y quizá mucho mayor que la moniliasis mismo en este momento, ¿no? Y eso lógicamente se dijo en su oportunidad, no hay que abusar de las plantaciones monoclonales con CCM 51, ¿no? porque vamos a favorecer la aparición de nuevas razas porque estos organismos pues tienen que seguir viviendo, ¿no? De hecho que se van a autoseleccionar, se llama presión de selección, no tener un medio adecuado para poder sobrevivir va haciendo una propia selección hasta que aparece un individuo que logra infectar a estas plantas resistentes, ¿no? Y de ahí el resto es un poco de silencio para el futuro, que hay que esperar nomás. Acá vemos las estructuras de propagación de este hongo, que son los vacíocarpos, ¿no? A los tres meses, generalmente a los tres meses después que se ha secado el tejido, vienen las condiciones de lluvia y temperatura adecuadas y se forman estas estructuras y cada una de estas estructuras produce entre 20 a 30 millones de esporas. Entonces, también es bastante importante la cantidad de estructura de propagación que bota de este hongo. El otro problema que es propio de plantaciones demasiado húmedas, a veces se hace abuso de riego, sobre todo riego por inundación, son favorecidas para este homiceto que es el fitóctora palmiro. Como pueden ver, los síntomas son característicos, les produce una pudrición blanda, al tacto es muy suave y al olor tiene un olor fuerte a pescado podrido. Entonces, uno puede fácilmente detectar y el fruto llega a deteriorarse en menos de un mes. Entonces, miren ustedes la diferencia, ¿no? Bonilla tres meses, en el caso de escoba son seis meses y en el caso de fitóctora hay un mes. Además de eso, el hongo puede pasar al tronco y producir el cancro, ¿no? O gomosis también que se llama en el caso del cacao, pero también lo vamos a encontrar en palco, mango, varios contributivos, ¿no? En cítricos también produciendo síntomas similares, ¿no? Bueno, igual el CCN 51 no escapa a esta regla que es altamente susceptible a fitóctora, aquí lo vemos explorando y esta es la mancha característica. La diferencia entre fitóctora y escoba y bonilla en cuanto a la mancha es que podemos por fuera ver una pequeña mancha en el caso de escoba y manilia pero internamente el daño es total. Dice el caso de fitóctora, si nosotros vemos una mancha de este tamaño internamente también el daño es similar, o sea, la tanpa interna como internamente avanza. cuando hay este proceso de comosis o cancro lo que se recomienda es hacer cirugía, es decir, eliminar todo este tejido enfermo, llegar hasta la madera, hay que eliminar porque debajo siempre es un tejido necrosado, de color rojo, vino, ¿no? hay que eliminar todo eso, luego se prepara una solución de lejía con agua y se le desinfecta la herida. Algunos agricultores preparan una pasta con ceniza, ¿no? A eso le agrega limón y hacen, lo cubren o protegen la herida. De esa manera se favorece la cicatrización y el árbol se salva, ¿no? Porque si no hacemos eso, el árbol tarde o temprano llega a morir, ¿no? O pueden usar también una pasta cúprica, que puede ser pasta bordaleza, por ejemplo, que ya lo ven preparada, ¿no? Se aplica también a la herida, ¿no? Eso me haría grave. Nunca hay que hacer esta práctica si el daño ya ha comprometido todas circunferencia del árbol, ¿no? Entonces, en esos casos se deja sin cortar la parte menos afectada, ¿no? Menos afectada de tal manera que haya flujo de sabria por esa parte, ¿no? De esa manera esperar hasta que cicatrice y continuar con la vida de ese árbol. Pero esto también, esta también está sujeto a que el árbol realmente valga la pena salvarlo, ¿no? Porque si es un árbol improductivo que no vale la pena, pues mejor se aprovecha para eliminarlo y hacer una renovación de esa árbol. a nivel del vivero también podemos encontrar rayos de citóptora, ¿no? Sobre todo cuando no hacemos una buena desinfección del suelo, ¿no? Y es posible así. Aquí lo que más recomendamos es que hay que hacer una desinfestación con agua hervida o agua caliente mejor porque ya cuando hemos recomendado agua hervida algunas agricultoras le han echado agua hervida pero fría. Entonces, ahí no funciona. entonces con pies de caliente en ese caso. El otro problema que siempre realmente está relacionado en plantaciones jóvenes recientemente instaladas en donde ha habido los procesos de rojo tumba, gema es el pie negro que es causado por este hongo Roselín de Aguinoves que ataca al sistema radicular de la planta generalmente está asociado a que las plantas atacadas inicialmente son aquellas que han sido sembrados al costado de los troncos de los pirumas ahí es donde este hongo en algún momento ha estado viviendo en equilibrio con esos árboles pero al cortarlos se ha roto ese equilibrio y cuando sembramos una planta de cacao al costado entonces este hongo pues igual va a que quiere vivir va a infectar la planta de cacao la infección es un proceso muy lento recién nos damos cuenta entre los dos tres años después que la planta realmente está altamente infectada y nos damos cuenta porque empieza a morir aquí no hay marcha atrás la planta de todas maneras muere y aquí lo que se recomienda es hacer zanjas de protección alrededor de las plantas para poder desinfectar esa zona hay que eliminar la planta sacarla con raíces y quemarlo fuera de la plantación luego se hace un tratamiento con calviva con buena una buena cantidad de calviva y después de las siguientes campañas podríamos volver a sembrar ahí y no tener ese problema porque estos hongos son digamos propios de suelos altamente ácidos entonces si le cambiamos el pH le cambiamos también todas las posibilidades de infectar bien conociendo todo eso recién ahí podemos hablar de manejo integrado y aquí la práctica de manejo integrado pues es el conjunto de prácticas culturales sanitarias químicas físicas biológicas y genéticas ¿no? lo que buscan es reducir la disidencia de estas plagas aumentar la productividad y recuperar las implantaciones que estuvieran mal manejadas y el éxito realmente del manejo va a depender que se hacen que se hagan ¿no? las prácticas de la manera correcta y en la época exacta ¿no? esto es importante para poder aplicar manejo es conocer cuál es la tecnología del fruto del cacao ¿no? un fruto después de haber fecundado hasta la cosecha son seis meses ¿no? y ya hemos visto ya hemos determinado que los primeros tres meses de edad del fruto es la etapa crítica es decir si se ataca en esta etapa monilia etapa escoba ataca pintóctora estos frutos no van a llegar a madurar no se van a llegar a cosechar y a eso hay que sumarlo por ejemplo el chinche mosquilla también hay que sumar el mazorquero hay que sumar el descontesador etc pero eso no es el tema de ahora nos centramos en estas enfermedades que tenemos que prestarle más atención en estos tres primeros meses para eso tengo que determinar cuáles estos meses y eso es muy fácil porque cuando se inician las cosechas y de acuerdo a ese mes de inicio de cosecha yo retrocedo seis meses y ahí determino cuáles son los meses más críticos y generalmente coincide con las épocas de de mayor floración en el caso del guayaga la floración en promedio empieza en los meses de noviembre diciembre enero hasta febrero pero que eso ha ido modificándose de acuerdo a las condiciones del clima en los últimos años ha habido ligeras modificaciones y lógicamente seis meses después se inician las cosechas en mayo julio julio agosto eso puede variar como les digo pero entre el término de la cosecha y el inicio de la floración siempre hay dos meses estos dos meses a pesar que hayan frutos pero hay menos es donde debemos aprovechar para hacer las labores culturales porque estas labores culturales son las más importantes en el manejo de enfermedades en el caso de las podas se hacen en esa época no hay que hacer podas drásticas tienen que hacer podas graduales ¿no? esto antes se pensaba que cuando se inquertaba una planta ya no necesitaba podar pero miren como como queda ¿no? la ley usted no puede ver desde esa perspectiva quien está entrando a su casa por ejemplo si le están robando etc porque está totalmente cerrado pero cuando hace labores de podas miren ustedes como hay hay un proceso también de mejor aireación porque en estas condiciones llega escoba llega monilia llega cualquier cosa se queda ahí ¿no? porque hay condiciones que son favorables para su establecimiento aquí otra otra vista otro ejemplo de eso antes y después luego hay parcelas de rehabilitación ya no hay mucho esto ya no se ve mucho esto pero en algunas zonas del norte o en algunas zonas de de cusco de braes son las tradicionales todavía encontramos plantaciones muy altas ¿no? aquí hay que bajar la altura ¿no? de estas plantas hasta los dos metros pero la la primera poda aquí es bajar hasta el primer piso no interesa la altura que esta tiene porque si yo me rijo a los dos metros o tres metros yo voy a cortarle acá y no va a haber oportunidad de que se recupere fácilmente luego de eso se hace una limpieza con el uso ya sea de controladores biológicos que van a ir a atacar frutos enfermos ¿no? o también con el uso de cúpricos que nos ayudan a a reducir el impacto de los restos de cosecha infectados ¿no? más adelante 11 meses después empiezan los procesos ya de nuevo brotes y aquí tenemos dos posibilidades una posibilidad de que podamos seguir manejando este chupón si es que se trata de una planta altamente productiva o injertar ahí un nuevo genotipo ¿no? entonces o establecer incluso en el centro de estas calles nuevas plantaciones luego se elimina la madre y nos quedamos con una planta ya renovada nueva y solamente en el cacao podemos hacer eso ¿no? se elimina la 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 que ya no sirve y nos quedamos con una nueva ¿no? y al final vamos a tener una plantación altamente renovada altamente productiva esto es una plantación en bocachi ¿no? en la que se hicieron estas prácticas más de tres toneladas por el cacao luego vienen podas de repaso para eliminar aquellas que no se aquellas partes que no se lograron limpiar el tema del desbrotamiento del chuponamiento hay muchos agricultores que todavía creen que que cuanto más chupones tenga la planta va a producir más ¿no? estos chupones son más o menos como los hijos de cuarenta años que todavía tienen propina ¿no? o sea son mamones son chupones se extraen todo vean ustedes los chupones se llevan el cincuenta y cuatro por ciento de los nutrientes las ramas el treinta y tres por ciento y los frutos el trece por ciento ¿no? entonces la idea es eliminar estos chupones las ramas indeseables y y poder concentrar mayor cantidad de nutrientes para los frutos ¿no? y no se abone el control de malezas cuando sea necesario hay muchos ya 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 no están en vida son funcionarios del ministerio de agricultura hace años pero ahí vamos ¿no? eso no quiere decir que seamos viejos sino antiguos aquí el tema de la fertilización importante ¿no? porque necesitamos que después de las podas que se hacen en este periodo la planta tenga posibilidades de recuperarse rápidamente ¿no? entonces para eso hay que coincidir la fertilización con con las podas si vamos a podar hay que fertilizar si vamos a fertilizar hay que hay que podar porque si ustedes fertilizan en una plantación no podada todo ese nutriente va a irse a las hojas va a irse a las ramas y los frutos naran ¿no? entonces tenemos que esas dos dos actividades tienen que ir regalando luego la la protección de frutos estas tienen que hacerse a finales del inicio de la máxima floración en este caso noviembre una primera aplicación va a proteger a estos frutos aquí una segunda los frutos de noviembre diciembre la tercera aplicación los frutos de noviembre diciembre enero y una cuarta aplicación los frutos de noviembre diciembre enero entonces se van a hacer aplicaciones más o menos si son plantaciones ya adultas como máximo 6 gramos de de públicos por por planta ¿no? es una dosis más o menos estándar dependiendo del tamaño de la de la planta va desde tres hasta seis gramos por planta ¿no? otra otra medida que ya lo mencionó el ingeniero cabezas también ¿no? es el desmorzamiento el sacado ¿no? que nos ayuda de todas maneras pero aquí la recomendación es poder primero hacer una aplicación de un fungicida y luego hacer el desmorzado ¿no? para tener mayor posibilidad de éxito ya como le decía son actividades un poco más caras pero que logran controlar este problema en el tema de la de los antiesporulantes después de las cosechas la urea es un producto muy bueno que evita la exploración sin embargo hay otros productos naturales como el aceite de matico ¿no? que funciona también como un buen antiesporulante la tara también tara también se ha probado y funciona muy bien ¿no? entonces esto se hace después de cada cosecha y si no podemos usar ninguno de estos productos simplemente hay que taparlo ya sea con hojas o con una manta plástica de tal manera que la temperatura se encargue de matar a estos hongos y que no solamente va a matar hongos sino también insectos como el caso de mazón y bueno sería en términos concretos si quisiéramos tener una buena cosecha lógicamente ya se ha trabajado algo en caracterizar algunos clones de alto rendimiento con buenas características de granuleto son resistentes a escoba resistentes a monilia resistentes a pitóctola son informaciones que van a quedar ahí porque eso lo van a compartir y vean ustedes las reacciones de estos nuevos clones respecto a la moniliasis hay clones que son altamente susceptibles y hay otros que son menos susceptibles son susceptibles como podemos ver aquí pero miren el grado de avance de la enfermedad es mucho más lento que le permite al fruto llegar a cosechar un mayor porcentaje de frutos sanos listo ok entonces ya lo dejo por algunas interrogantes y espero que esto ayude un poco al conocimiento de estos problemas muchas gracias muchas gracias doctor realmente muy didáctica su presentación igualmente de los demás ponentes que le agradecemos realmente por sus brillantes exposiciones que tuviera muy bien para dar a conocer este las preguntas de parte de Rubén Casas se podría usar los jugos de proceso de fermentación del cacao como atrayente en ramas cortadas como trampas para el coleóptero descortezador en este caso para el doctor para el ingeniero Manuel Bravo esta pregunta hola mientras lleguemos avanzar con la siguiente pregunta hay otra pregunta para el ingeniero Héctor de José Alonso González Peralta ¿cuál es el procedimiento de aplicación del NIN y Barbasco y si es viable económicamente para el productor hola buenas tardes buenas tardes buenas tardes escucha adelante adelante Héctor claro que sí por supuesto el procedimiento de preparación tanto de Barbasco como de NIN del extracto es bastante simple como lo he explicado ahí en la parte de metodología lo que se hace es colectar las hojas de tanto de NIN y de Barbasco de plantas que ya fueron previamente identificadas luego de ello se hace la colecta se lleva a una estufa para ser secada y luego de ser secada estas se se hace una cocción escucha una bulla se hace una cocción este de una cocción del extracto para ello se le aplica por ejemplo si quiero preparar un litro del producto este escucha una bulla lo si adelante entonces el protocolo nos dice que tiene que permanecer 20 minutos en ebullición en ebullición de 20 minutos lo que se hace es es estrictar de ahí la 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 boya con el producto que se ha preparado y eso es lo que vendría a ser el extracto madre el extracto acuoso entonces a partir de este extracto acuoso uno ya lo que hace es colar cuando después que se enfría lo que se hace es colar eso y finalmente nos quedamos con el extracto puro de de barbasco o de nin cualquiera de las dos formas este luego de ello lo que se hace es eso es el extracto madre lo que hace es utilizar agua destilada el agua destilada lo que se hace es manejar proporciones por ejemplo para 100 gramos de de del líquido de de piñón blanco o de nin o de piñón blanco o perdón de piñón blanco o barbasco que es la pregunta se agrega 100 mililitros de agua destilada entonces con eso tenemos la preparación de 10% entonces manejando esa relación podemos agregar en este caso que nos ha resultado mejor 30% de vamos a ver la relación de 700 mililitros de agua destilada y 300 gramos de 300 mililitros de del producto del extracto madre para preparar una concentración de 30% y esa es la que se aplica al fruto entonces este nosotros tenemos ahí documentos manuales de cómo preparar también lo podemos compartir pero es es bastante práctico ahora desde el punto de vista económico para manejar por ejemplo barbasco implica un poquito más de conocimiento respecto a cómo cómo se debe sembrar pero el punto crítico de barbasco es conseguir los 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 pedazos de ramas que vamos a colocar muy parecido a la forma como se siembra la yuca casi en esa misma forma pero en vez de colocar una sola rama lo que hacemos es colocar seis para tener la probabilidad de que al menos uno presta entonces y en los primeros momentos de el momento que uno instala uno tiene que tener un especial cuidado en cuanto a la sombra nosotros lo que hicimos inicialmente fue colocarlos para una parcela de 10 10 por 10 o 10 por 20 lo que hicimos fue colocar mallas inicialmente y luego a partir de ahí empiezan a aparecer los brotes luego se quitan las mallas una vez que aparecen los chupones se quitan las mallas y empieza a brotar las estacas de barbasco y necesita también un riego bastante diario sobre todo en la fase inicial en el caso del nin no hay ningún problema el nin uno puede tener parcelas dentro de los productores uno puede sembrar puede tener una parcela netamente para producir biomasa foliar entonces es mucho más más práctico el caso del nin se desarrolla muy bien en condiciones de campo y uno puede utilizar directamente las hojas sin ningún problema desde diferentes puntos de vista yo recomendaría nin porque además también comparado con barbasco barbasco es mejor es cierto reduce a cero la afectación pero el nin también me reduce 97% o sea solamente 3% de afectación entonces está debajo del umbral crítico entonces si se recomendaría yo recomendaría nin también porque es un árbol es mucho más manejable uno puede quitar las hojas y crece bastante bien en condiciones de campo entonces con nin nosotros no hemos tenido problemas si con barbasco un poco sobre todo en la fase inicial pero nosotros tenemos unas parcelas de permanente producción de hojas de barbasco y eso nos ha permitido emplearlo ahora esto llevarle al campo especialmente como digo es un poco complicado pero no es no es difícil no es difícil establecerlo si se puede hacer pero con barbasco hemos tenido un resultado mucho más contundente entonces es sostenible desde todo punto de vista porque uno cosecha hojas y cada 30 días tú puedes cosechar la cantidad de hojas necesarias lo puedes secar y lo puedes guardar por ejemplo en refrigeración el polvo seco lo puedes guardar en refrigeración al extracto en forma líquida también lo puedes guardar nosotros hemos utilizado de 15 días hasta de 30 días no se recomienda de usar de mayor tiempo porque estos productos se fermentan conforme va pasando el tiempo o los azúcares también que tiene entonces este eso es importante considerar y creo que eso sería lo que él responde a la pregunta que nos acaba de hacer el participante muchas gracias muchas gracias este estimado Héctor otra pregunta para el doctor Enrique Carlos Marín respecto a la pérdida de la tolerancia del CCN 51 podría haberse a que podría deberse a que el clon está sufriendo la segregación para la introducción de otros clones no resistentes a estas enfermedades hola me escucha sí sí doctor adelante no 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 es un tema de segregación es un tema de que hemos hecho abuso de sembrar solamente CCN 51 siempre antes se recomendaba la la siembra de al menos cinco cinco genotipos o cinco clones diferentes para evitar justamente eso es sabido que en plantaciones de monocultivo de monoclonales como es en este caso la aparición de nuevas razas del patógeno son comunes y eso es lo que está pasando con el CCN 51 hemos hecho abuso de hecho prácticamente de la noche a la mañana le hemos quitado el alimento en este caso a monilécto era perniciosa lo hemos cortado de un solo tirón cuando se ha debido poner pues patarse este clones que 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 sean más o menos tolerantes que ataca pero que no no lo llega a matar drásticamente como es el caso del CCN 51 el CCN 51 tenía una resistencia vertical es decir que no no ingresa no o no ingresaba el 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 entonces el hongo al no tener alimento lo único que ha hecho es empezar a seleccionar estrell que hayan aparecido razas no sé si habrán razas o una sola raza que es mucho más agresivo que la que hemos tenido antes y ha roto la resistencia porque el CCN no era tolerante sino era resistente es muy diferente la tolerancia es una planta que se infecta se produce la enfermedad pero produce produce bien esa es tolerancia pero una resistente simplemente no le da opción al patógeno a poder infectar entonces eso es lo que ha pasado lo que está pasando con el caso del CCN 51 ahora se habla mucho de segregación pero qué tipo de segregación cuando no hay este como se dice fecundación sexual en el caso del CCN 51 la propagación siempre es asexual siempre se propaga por yemas 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 pero no no hay concurso de macho no tengo yo una hembra CCN 51 y un bacho CCN 51 no se ha hecho eso entonces no podemos hablar de segregación no sé si eso ayuda a entender mejor este problema bueno muchas gracias doctor como no sé si se encuentra ahorita el ingeniero manuel bravo para la última pregunta si si estoy aquí hay ingeniero disculpe hay una pregunta de rubén casas se podría usar los jugos de proceso de fermentación del cacao como atrayente en ramas cortadas como trampas para el coleóptero descortezador mira en el caso de las ramas vamos a decir si uno hace un extracto de ramas y un extracto de fruta ya los componentes varían esto ya está demostrado en trabajos de publicados lo que sí es interesante es que aprovechemos más bien los eventos que se hacen de de podas para atender la parte que sí emite esos olores porque la planta cuando está en un proceso de formación de hojas nuevas de ramas nuevas ellos también necesitan eliminar olores que son vamos a decir de baja concentración y los olores cambian en el caso de la fruta porque la fruta ya entra a tallar otros elementos en el caso de carbohidratos entonces ahí va a variar un poco no hay una publicación que hable sobre esto de las frutas pero más está concentrada en la parte vegetativa aló sí ahí hasta ahí la pregunta muchas gracias ingeniero Manuel Bravo gracias también este agradecer más bien por su disponibilidad en haber compartido sus trabajos con con el INEA en este caso con la comisión técnica regional de innovación agraria agradecer también al ingeniero cabezas a Héctor Guerra y al doctor Enrique Arevaro por su brillante participación y apoyo en este tema que da gusto verdaderamente saber que si hay trabajos exitosos que vienen desarrollando para para finalizar este webinar de plagas del cacao y su manejo si se encuentra el licenciado Lizárraga Alfonso Lizárraga y me encuentro me escucha licenciado adelante para las palabras de cierre voy a poner mi cámara para ver si se me puede ver ahí a ver en primer lugar gracias a todos los participantes y de manera especial a los expositores hace tiempo que no lo escuchaba a Manuel a Enrique Arevalo si podrían prender de repente todos sus cámaras para que los los vean ahí está excelente este ahí está Manuel igualito no han pasado los años con Manuel Enrique Arevalo estamos iguales con canas también bueno definitivamente quiero agradecerles y felicitarlos por participar de esta manera activa porque para nadie ya es un secreto que los temas que están en el marco del manejo del cacao son prioritarios para el país también el patio de Orihuela con todo el equipo de INIA viene haciendo un trabajo de intentar consolidar las necesidades de innovación que hay en la región y de esa manera pues incentivar y ayudar a que la que la investigación sea mucho más organizada ayude y se traslade al agricultor y aquí quiero resaltar todos los trabajos de Enrique Arevalo y su equipo que por varios años ha venido demostrando que si se puede hacer investigación Manuel desde la universidad y recorriendo todo el norte peruano posta sierra y selva también es una muestra de que realmente es posible investigar con pocos recursos pero con mucho mucho empeño mucha mucha fuerza muchas ganas de hacer las cosas bien ¿no? y el ejemplo del cacao realmente es territorio porque si medimos los avances de los últimos 20 años realmente se puede decir que si se han hecho cosas ¿no? tanto en el estado como en el sector privado de que hay una intención realmente de mejorar y yo creo que la innovación nos ayuda desde el INEA desde los pocos meses que tengo en el INEA ya un poco más de dos años consideramos que esa mirada nueva de no solamente investigar sino hacer innovación es una necesidad para todo el país y temas que me encantan a mí como el tema del mundo del manejo integrado de plagas el manejo de las variedades entre otros realmente son una muestra de que juntos las organizaciones estatales y privadas si podemos hacer muchas cosas buenas con mucho trabajo con mucho esfuerzo compartiendo nuestro nuestro tiempo nuestro dinero nuestro esfuerzo nuestros capitales y nuestros objetivos podemos lograr que los agricultores realmente tengan instrumentos y herramientas validadas y de esa manera generar procesos innovadores innovativos que redunden en la economía del agricultor y de todo el sistema de la cadena productiva en general así que mi agradecimiento a todos ustedes a Oscar a Héctor a Enrique a Manuel a Patti por el trabajo que viene haciendo en San Martín a Kennedy por ahí por ahí debe estar escondido Kennedy pero realmente San Martín es uno de los grandes ejemplos de procesos innovativos en las cadenas productivas y ahí yo creo que hay que mirar más de cerca hay que apoyar más de cerca y hay que hacer todo lo posible para que este esfuerzo de poesión formando desde hace un tiempo continúe y se traslade a otros motivos a otras cadenas y que la dinámica del comercio realmente sea nuestro eje la dinámica económica fundamental y que tiene un impacto social tremendo nuestro país algunos dicen que es un país minero yo siempre digo es un país de economía mixta con una fuerte base agrícola y con una gran importancia para la para la gente de los recursos más bajos que tenemos en el sector agrario así que todo el esfuerzo que hagamos realmente es este valioso y felicitaciones nuevamente gracias Manuel gracias Enrique Héctor Oscar por el trabajo que han venido haciendo en el campo de la investigación gracias Pati por tu trabajo y gracias a todos por estar presentes muchas gracias muchas gracias gracias creo que con eso Pati terminamos gracias por haber contribuido realmente a todos los expositores agradecerles por su gentileza y dedicación más que todo y el sacrificio que vienen haciendo en la parte de investigación y bueno yo siempre he estado bajo el el dando mi corazón realmente por este tema de lo que son plagas y enfermedades de los cultivos en términos generales pero como parte de la de la comisión técnica regional de innovación este de San Martín tenemos una agenda realmente muy rica en este tema de lo que es café cacao y en tema de crianza en bovinos y gallinas de corral y bueno estamos contribuyendo con esto es un inicio realmente del grupo de investigación de la CETRÍA San Martín que viene impulsando este trabajo que se viene haciendo agradecer licenciado por su por su acompañamiento realmente durante este proceso muchas gracias ingeniero Manuel Bravo doctor Enrique Arevalo ingeniero Oscar Cabezas y ingeniero Héctor Guerra por su apoyo incondicional que no sea la primera ni la última tampoco este en el camino yo quisiera que de repente nos comprometamos a seguir en en esta brecha no muchas gracias y gracias a todos los participantes también que nos han estado siguiendo acá en el webinar adiós muchas gracias Manuel me olvidaba si podrían compartir también los los las ponencias por favor claro que estaré muy agradecida gracias gracias un abrazo a todos chao 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 grau gracias a todos Gracias por ver el video.